Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Hace 65 años, el 23 de julio de 1959, la dictadura de los Somoza, en ese momento comandada por Luis Somoza de Baile, el segundo de aquella dinastía, ordenó una de las masacres contra estudiantes que ha marcado la historia de Nicaragua. En ese entonces, las informaciones que llegaban de la masacre en el Chaparral y los crímenes acumulados por los Somoza despertó la conciencia de centenares de estudiantes que decidieron protestar contra el régimen opresor somocista. El movimiento estudiantil universitario de la UNAM León abandonó su tradicional desfile de los pelones y su carnaval por una manifestación de duelo y protesta. Los estudiantes, vestidos de camisas blancas, corbatas y escarapelas negras, realizaron un desfile fúnebre. Ese 23 de julio, protestaron y reclamaron libertad y justicia social. Las detenciones, bombas lacrimógenas y armas de fuego de la Guardia Somocista salieron a relucir. Decidieron disparar a mansalva contra los estudiantes, dejando cuatro muertos y centenares de universitarios heridos. Pero Nicaragua, 59 años después, volvería a reeditar otra masacre contra estudiantes, esta vez con Daniel Ortega, el cabecilla de la nueva dictadura, la del Frente Sandinista. Y de ahí el paralelismo con lo que se dio el 18, empezó el 19 de abril, porque los estudiantes universitarios de entonces tampoco íbamos en plan de confrontación, sino en demandar y exigir justicia. El descontento social avivó las protestas de abril de 2018 y nuevamente los jóvenes destacaron por su papel protagónico. Escenarios distintos, dictaduras diferentes, pero el fin fue el mismo. Una demanda por libertad, democracia, justicia y el cese de la violencia. Ortega, Somoza, son la misma cosa. Tanto los universitarios de 1959 como los del 2018 llevaban como su emblema principal la bandera de Nicaragua y el llamado era a la unidad del pueblo. Pero las dictaduras quisieron apagar sus voces con balas e implantando un estado de terror. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de artículo 66 le presentamos Los estudiantes, la reserva moral de Nicaragua que las dictaduras de Somoza y Ortega han intentado aplastar. En esta edición, Marlin Balmaceda consultó con dos jóvenes que participaron en las protestas de 2018. Nos explican por qué las dictaduras le temen a los jóvenes y el interés permanente por silenciarlos con cárcel, asesinatos o exilio. La fuerza de la voz de Susana López acompañó el funeral de su hijo Gerald Vásquez, un sepelio que se realizó el 17 de julio de 2018, en pleno apogeo de las protestas sociales que iniciaron en Nicaragua en abril de ese año. Vásquez, el joven universitario de 20 años y conocido como el bailarín de las trincheras, fue una de las víctimas mortales del ataque de espiadado de paramilitares en conjunto con la Policía Nacional contra estudiantes atrincherados en Naunan, Managua, que se refugiaron la noche del 14 de julio en la Iglesia Divina Misericordia del ataque a balazos ordenado por el Estado. La lucha sigue, el futuro de Nicaragua está por venir y la lucha de él va a ser una realidad. Una bala en la cabeza apagó su vida y sus sueños, una bala que salió de una de las ametralladoras de los matones de Ortega, a quienes dispuso un arsenal y armas de alto calibre para disparar a matar a los manifestantes. El crimen de Gerald se enmarca en la lista de los 45 estudiantes víctimas mortales de la represión en Nicaragua. La masacre, una de las más sangrientas que reporta el país, solo entre abril y septiembre de 2018, terminó con los asesinatos de universitarios, estudiantes de secundaria y de carreras técnicas. Los jóvenes eran el objetivo a silenciar. Tanto Somoza, el 23 de julio de 1959, y Daniel Ortega, desde abril de 2018, tenían el propósito de callarlos, aunque para eso tuvieran que matarlos. Las dictaduras siempre se han enseñado con los estudiantes, porque los estudiantes siempre han sido los primeros en criticar el sistema, los primeros en salir a las calles, los primeros en organizarse, principalmente dentro de las universidades. Esto pasó para el tiempo de Somoza, en Auna en León. Le llamaban incluso que este era un nido de guerrilleros, le llamaban incluso que era un nido de revoltosos. En ese contexto incluso tienen que fundar una universidad privada, que es la Universidad UCA, para poder contrarrestar esto que estaba pasando con los estudiantes. Y luego sabemos que la UCA, pues por supuesto pasó lo mismo. Se le voltó la tortilla y la UCA jugó un papel muy importante y fundamental para la salida de Somoza del poder y el apoyo y la organización que tuvo en ese tiempo en la revolución por parte de los estudiantes. Escuchamos a la feminista, activista política y excarcelada política Samantha Girón. En 2022 fue la rehén de conciencia más joven de la dictadura de Ortega. Desde febrero de 2023 vive en Estados Unidos, donde fue desterrada y posteriormente el régimen le eliminó su nacionalidad nicaragüense. Girón atribuye la persecución de las dictaduras contra la juventud a la rebeldía que siempre ha expresado contra las políticas represivas. Luego vemos la lucha del 6% que tiene también como epicentro la UCA, por su posición geográfica, por ser un centro también que promovía el pensamiento, por estar súper involucrada en temas políticos, en donde los jóvenes eran los protagonistas. Y luego ves abril 2018, que como siempre, ¿verdad? No es ajeno y no es desconocido que los jóvenes han estado siempre en los momentos más importantes y de implosión en Nicaragua presentes y siempre han sido la cara y el rostro que busca la justicia, la democracia y que se levanta ante las injusticias. Constantino Medrano, miembro de la Juventud Renovadora, afirma que los estudiantes y jóvenes han sido percibidos como enemigos de las dictaduras de Somoza y Ortega por encabezar las luchas cívicas. Tanto la dictadura de la familia Somoza como la de Ortega Murillo han visto a la juventud como una amenaza a las ambiciones de quienes encabezan estos regímenes totalitarios, sumado al elemento adultista que caracteriza a los políticos tradicionales del país. Hace 65 años la Guardia Nacional dejó un saldo de cuatro asesinados y decenas de heridos. Ahora, en 2018, en nuestros tiempos, la familia Ortega Murillo deja un saldo de más de 300 chavalos asesinados, la mayoría estudiantes. Estos regímenes han intentado apagar el pensamiento crítico, obligándolos a abandonar Nicaragua. Si el solo hecho es ser joven y es una amenaza para los regímenes de ayer y hoy, ese odio incrementa cuando se trata de estudiantes que traen consigo el empoderamiento que brinda el aprendizaje. Es por esta razón que ahora nos dejaron no solo sin libertad de cátedra, sino también sin universidades. La y los estudiantes de las universidades públicas salieron en el 2018 a ponerle un alto a ese aparato corrupto que Daniel Ortega y Rosario Murillo montaron en las casas de estudio estatales. Y los estudiantes siempre, en esta edad, son los que abren ojos primero antes de la injusticia, son los que siempre van en contra del sistema de manera natural. O sea, la historia no solo de Nicaragua, sino te la demuestra la historia a nivel mundial de que los estudiantes siempre son los primeros en irse en contra de las dictaduras, en contra del sistema. Y obviamente siempre van a representar una amenaza para una dictadura, para cualquier dictadura, para cualquier sistema, ya que son los estudiantes esa primera llama, esa primera chispa que enciende un fuego de un pueblo, que enciende la gana de la libertad y la democracia, que le hacen abrir los ojos. Y por ende, siempre, constantemente van a estar denunciando y por eso todas las dictaduras encarcelan, matan estudiantes, masacran estudiantes y principalmente también exilian estudiantes, porque son la principal amenaza de un dictador. Solo en la marcha del 30 de mayo de 2018, en solidaridad con las madres a quienes les habían asesinado a sus hijos en los primeros dos meses de rebelión cívica, el régimen Ortega Murillo amplió su lista de víctimas mortales. Ese día, 16 jóvenes fueron asesinados por las balas de policías y paramilitares del FSLN. Al volver, el desafío de los jóvenes reconstruir el país e impedir la perpetuación de la tiranía. ¡Une el pueblo! ¡Une el pueblo! ¡Une el pueblo! ¡Une el pueblo! En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Los jóvenes que lucharon contra la dictadura de Somoza confiaban en devolver a Nicaragua la libertad. El camino fue una lucha armada. Sin embargo, los muchachos que se oponen al régimen abusivo de Ortega creen que esa libertad de cambio debe llegar a través de la vía pacífica, sin mayor derramamiento de sangre que el ya registrado en los últimos años. Esta nueva generación de estudiantes y de jóvenes son los que van a tener que reconstruir Nicaragua. Yo siempre le he dicho a los jóvenes que lo principal que tenemos que hacer y por lo que tenemos que luchar es por educarnos, por aprender, por transformarnos, por aprender de la democracia fuera. Esa democracia que no conocemos y que nunca hemos tenido en Nicaragua y que en un futuro vamos a llegar a Nicaragua a poder reconstruirla. Tenemos que llegar a Nicaragua a poder levantar este país. Somos los que vamos a tener la edad y la energía y ya no vamos a ser estudiantes y jóvenes. Ahora vamos a ser mujeres y hombres jóvenes que vamos a ser tan necesarios para Nicaragua. Y no solo nosotros, también vamos a tener que aprender y vamos a tener que tomar la experiencia de muchas otras personas de otras generaciones. Pero principalmente nosotros tenemos que ser los protagonistas porque también este sector de estudiantes y de jóvenes son el sector en el que la gente más confía y siempre pone sus esperanzas. Y los estudiantes nicaragüenses, estamos con nuestra moral en alto. Viendo como esta tiranía escribe su último día, así también vamos a seguirle plantando cara a esta decadente dictadura y a los futuros personajes que quieran repetir los vicios políticos tradicionales del país. Vamos a recuperar la autonomía universitaria y la libertad de cátedra volver a las aulas. El 23 de julio de 1959, cuatro universitarios fueron asesinados por la Guardia de Somoza. El 23 de julio de 2018, los paramilitares de Ortega mataron a la estudiante de medicina, la brasileña Rainea da Costa Lima. La acribillaron en una de las zonas cercanas a la Unan Managua, una de las trincheras que miles de jóvenes usaron para combatir con piedras, morteros y armas artesanales a los pistoleros andinistas. El ataque fue feroz. Las posibilidades de resistir al arsenal del gobierno fueron limitadas. Otra vez, igual que con el somocismo, las víctimas volvieron a ser los jóvenes. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este martes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en artículos66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro. Nos oímos en el próximo episodio.